En estos últimos años he notado el resurgimiento del género RPG como uno de los predilectos por los jugadores al momento de consumir un juego e igualmente he notado que muchos desarrolladores han intentado entrarle de poco con nuevas IPs o incluso transformando algunos juegos en RPGs. Entonces les dejo aquí un pequeño listado de lo que nos depara en el 2020 en cuestión de los nuevos RPGs que podríamos esperar y que personalmente estoy interesado en checar a lo largo del año. Número 1. Sino Alice. No esperen si este ya está en el limbo entre Nunca Jamás y Cancelado. Qué sad gente, qué sad. Número 2. Sakura Taisen. O Sakura Warsa como nos fue presentado en nuestra región. Fue de esos títulos esporádicos que gozó de cierta popularidad en el pasado. Y no por el videojuego que oficialmente solo salió en nuestra región la parte número 5. Aunque bueno, con algunos simuladores pueden jugar las partes anteriores parchándome en inglés. Pero en sí su popularidad se debió más a la serie anime que en Latinoamérica la conocimos como Las Guerras de Sakura. Y lo transmitían en el antiguo Cartoon Network cuando el canal aún tenía dignidad. Pero extraordinariamente casi una década después, Sega ha revivido la franquicia con Project Sakura Wars. Y para los que no estén tan entendidos de qué va este juego. Es una extraña combinación entre novela visual, un simulador de citas y un RPG táctico. Entonces tendrás a varias waifus las cuales tendrás que conquistar. Y ese avance permitirá nuevas opciones y mejoras al momento de las luchas dentro de los robotsitos regordetes estos. Y por muy rebuscado que esto suene, la verdad es que la combinación de géneros funcionaba bastante bien en títulos anteriores. Y te permite mantenerte entretenido queriendo conocer y develar lo que esconden los varios personajes. Que por suerte no son los típicos historias de romances genéricas de anime. Para el reboot se nota que han dejado mucha más libertad en la próxima exploración. Y los combates ahora tienen más elementos de acción. Y por muy extraño que suene toda esta temática y mix de géneros que nada tienen que ver. La verdad es que trae consigo un poquito de aire fresco al intentar combinar esas diferentes tipos de producciones. Las cuales nunca se han visto en novelas visuales, simuladores de citas y RPGs. Bueno es algo un poquito nuevo a mi parecer. Y que muy pocas empresas realmente lo desarrollarían como un juego triple A. Y bueno como algo adicional todos los personajes fueron diseñados por Titekubo, mangaka de Bleach. Un dato interesante. Y bueno claro yo le voy a echar un ojo una vez esté disponible acá en nuestras tierras. Número 3, Persona 5 Royal. No sé por qué escucho tantas críticas con eso de que solo lo hubieran hecho en DLC en vez de un juego al precio completo. Con esto de que este Royal es solo una expansión. Pero ey si esto no es nuevo en la saga Persona. Persona 3 tuvo su juego expansión, Persona 4 tuvo su juego expansión. Por supuesto que ya deberíamos esperar que Persona 5 lo tuviera. Además que esto no es como que nos estén vendiendo ese mismo saco de excremento anual. Y ey. Royal lo publicitan como una expansión. Pero es una revisión completa, mejorada y expandida de todo lo que conforma Persona 5. Nuevos elementos de gameplay, nuevos personajes, nuevas historias, etc. Y sentiremos que estamos rejugando el original. Pero de pronto habrán tantos cambios. Que al final la experiencia se siente nueva y hasta inesperada. Y eso lo puedo afirmar porque me he comido todos los spoilers de la versión japonesa. En fin, Persona 5 Royal vale su precio. Y no escuchen a esos que yoriquean porque no es solo un DLC. Vamos, hay muchísimo trabajo añadido en este nuevo título. Para que saliera solo como una simple expansión. Número 4, Yakuza Like a Dragon. Nunca he tocado uno de los juegos de la saga Yakuza. Pero estoy muy intrigado de como llegaron a la conclusión. De que un juego al estilo Grand Theft Auto japonés. Funcionaría si lo convirtieran en un full RPG. Y es que no es un action RPG. Aquí tienes turnos y toda la cosa. Y ok, Yakuza nunca ha sido un juego que se toma muy en serio. Si tiene momentos dramáticos y épicos de criminales supongo. Pero también puedes contratar a una gallina de manager. Y cantar en el karaoke hasta que tu kokoro haga doki doki. Pero hacer semejante movimiento como para convertir una franquicia ya de 6 partes. Donde todo era acción a un full RPG. Bueno, eso si es querer hacer troleadas pesadas. Por suerte el juego ha sido bien recibido en Japón. Y no dudo que por muy extraño que se ha convocado unas langostas asesinas. Utilizando tu smartphone como si fueras el jodido Kira escribiendo en la Death Note. Es posible que en realidad sea de esos extraños juegos. Que en el fondo te dejas satisfecho por haberlo experimentado. Y como ven se han ganado a un comprador más por esas tácticas tan raras. Así que a disfrutar del nuevo Yakuza. Número 5 Final Fantasy 7 Remake. Creo que es innecesario hablar más de Final Fantasy 7. Cuando es imposible decir algo que no se haya dicho ya. Simplemente voy a añadir mi opinión. Que es imposible que un clásico de tal magnitud. Voy a salir mal con todo el amor y el tratamiento sublime que Square Enix le está dando. Al rehacerlo completamente. Si aún gastas en Final Fantasy 7 es casi una compra obligatoria. Y si aún no lo has jugado y te gustan los RPGs. E incluso los RPGs de acción. No veo como este juego te pueda decepcionar. Número 6 Genshin Impact. Muchos me lo habían recomendado y me habían preguntado sobre mi opinión. Y agradezco a todos los que lo hicieron. Porque me ayudaron a conocer este juego. Genshin Impact me impresiona por muchas cosas. Primero por lo colorido, detallado y deseable de explorar que se mira su mundo. Segundo porque hay que ser honestos. Si es justo su comparación con Breath of the Wild. Pero también puedo añadir que en sus gameplays se nota que el juego apunta a otro tipo de consumidor y género. Y tercero, porque ha sido impresionante que se ve este juego además de salir para PC, Playstation 4 y Switch. También podrá ser disfrutado al full desde tu dispositivo móvil. Sin duda es impresionante hasta donde ha llegado todo esto de desarrollo de los videojuegos. Este es un RPG de mundo abierto desarrollado por una empresa china que se dedica especialmente a los MMOs para móviles. Y se mira mucho la influencia de este tipo de juegos dentro de esta nueva IP. Pero creo que le queda como anillo al dedo y no puedo esperar a conocer más detalles para su lanzamiento. Número 7 Babylon's Falls. Creo que es casi una certeza que si Platinum Games está envuelto en esto, nada puede salir tan mal. ¿O sí? Bueno, no sabemos mucho de este juego, pero por sus trailers se nota que tiene un gameplay sublime cuando hablamos de Action RPGs. Y también de que le han puesto mente a la historia. Va a crear un trasfondo bastante épico entre toda la narrativa que nos van a contar. Al inicio le he confundido como un posible juego salido de la retorcida mente del director de Nier Automata, Yoko Taro. Y posiblemente parte de su estilo esté presente en el juego, gracias a que está siendo desarrollado por el mismo equipo de Platinum Games y Square Enix que colaboró a la creación de Automata. Esperamos más detalles de este que nos han prometido. Tendremos mucho más de él para mediados del año, en julio, posiblemente para el 3, o una posible salida para finales del 2020. Número 8 Tales of Arise. A pesar de tener en muy alta estima la saga Tales of, es de admitir que sus juegos nunca han despegado fuera de ser una franquicia de culto. Pero con Tales of Arise se nota que todo el empeño de Bandai está poniéndose para atraer a un público mucho más amplio, occidental mayormente, al dotarle de un hermoso apartado gráfico que hace que voltees la mirada para checar de qué se trata. Con una tentativa salida para este año, Tales of Arise nos muestra un estilo de combate mucho más enfocado en la acción y que se nota ha sido trabajado no solo para ser entretenido, sino visualmente impresionante. Pero para aquellos que nos gusta más lo clásico y que estamos más acostumbrados a lo anterior que nos ofrece Tales of, los desarrolladores nos han calmado al decirnos que a pesar de que hay bastantes modificaciones en el estilo del juego, los veteranos también tendrán ese mismo tipo de mecánicas icónicas que en anteriores juegos siempre podemos disfrutar. Así que no hay que temer por sentirnos desfamiliarizados en el producto final. En cuestión de la historia, los Tales nunca decepcionan y tal parece que en esta ocasión es un choque entre un continente tecnológicamente desarrollado y otro reprimido al básicamente estar en un ambiente medieval. Y es cuestión de un par de viajeros originarios de estos dos lugares que hagan un cambio contundente al status quo del mundo. Honestamente soy fan de la frase, si no está roto no lo toques, pero también ya es hora de arriesgarse para poder salirnos un poquito de la costumbre. Así que espero con ansia ver que nos depara el nuevo Tales of y mucha suerte para que no se convierta en un fallo. Número 9. Granblue Fantasy Relink. Originalmente siendo desarrollado por Platinum Games y ahora cedido totalmente a Psy Games, Granblue Fantasy Relink nos tenía algo preocupados de que el juego terminaría pospuesto o mal hecho. Lo tal parece que va a viento en popa y sigue prometiéndose uno de los grandes exponentes para los JRPGs del año. Originalmente Granblue Fantasy es un MMO para móviles, pero este título ha aprovechado muy bien ese aspecto y su gameplay pareciera como si se han fusionado esos aspectos de MMO cooperativo con el de un RPG estándar, dejándonos unas raids intensas que puedes disfrutar en multiplayer y voces difíciles que parecieran enemigos de algún Monster Hunter. Por supuesto, el aspecto multiplayer local y online me parece de los elementos más divertidos y recordemos que este no es un MMO, sino un RPG normal donde puedes tener ayuda de tus compañeros. De nuevo, el apartado visual está bien cuidado y da esa sensación de querer seguir inmiscuyéndonos más en la historia. Ahora, la cuestión viene siendo que ya lleva casi 4 años desde su primer anuncio y aún no tenemos una fecha oficial, más que aclararnos que veremos más de él este año. Esperemos no tardar de mucho ya que sin duda se nota como uno de los juegos a tener presentes. Y esa ha sido mi lista de al menos lo que más me ha llamado la atención en el género JRPG para este año. ¿Ustedes qué juego añadirían o qué me recomendarían hablar? Déjenme en los comentarios y espero en el futuro poder seguir expandiendo más en alguno de estos juegos en el canal si a ustedes les interesa. Nos vemos en otra.